Hola amigos, en este video vamos a aprender a fabricar nuestro propio propagador de esquejes, también conocido como enraizador de esquejes. Lo único que vamos a necesitar para fabricar nuestro enraizador de esquejes es una botella de agua. La botella tiene que ser transparente. Hacemos un corte por encima de la mitad de la botella. Ahora vamos a realizar unos cortes perpendiculares en la mitad inferior, creando de esta manera unas pestañas. Estas pestañas se pueden presionar para que la mitad superior pueda encajar y así nuestro propagador se comporte como un pequeño invernadero. Ahora vamos a llenar la mitad inferior con sustrato. Este sustrato puede ser tierra común de jardín, tierra de vivero o incluso arena. Aplicamos agua. Yo recomiendo unas 4 cucharadas de agua. Ahora introducimos los esquejes que queremos que enraícen. Una vez introducidos, vamos a cerrar nuestro propagador. Para esto presionamos una o dos de las pestañas hasta que la mitad superior encaje de manera firme. Ahora ponemos nuestro propagador bien sea al intemperie o detrás del cristal de la ventana. Tres semanas después, es hora de abrir nuestro propagador y comprobar si alguno de nuestros esquejes ha enraizado. Para este caso, cada semana abrí el propagador e iba retirando aquellos esquejes que se volvían de color negro. En este caso, solo un esqueje mantuvo su color verde. ¡Gracias! Como pueden ver, el esqueje ha enraizado. Recordemos que este propagador es reutilizable. Simplemente tenemos que lavarlo. Sirve para enraizar cualquier esqueje. Eso es todo amigos. Hasta pronto.